Un trabajo arduo que está haciendo se lo ve plasmado en todas las solicitudes que nosotros lo hacemos como líderes. Somos respondidas, actualmente estamos viviendo, digo, épocas de cambio donde es merecedor el alcalde darle un aplauso porque así podemos nosotros decir, bueno, tenemos un alcalde de confianza y de puertas abiertas, que podemos nosotros pedir algo y sabemos que vamos a tener una respuesta positiva. Siga adelante el señor alcalde con sus gestiones, con el apoyo que le da cada una de las parroquias y a la vez un agradecimiento también porque tenemos mucho por hacer, entonces que continúe de la misma manera que empezó.